La partida del Clásico Grupo 1, Premio Club Hípico de Santiago, Falabella. Estacato por los palos en el primer lugar. Segundo, Top. Tercero, La Simpa. Cuarto, Manolito. Quinto, Elmerito. Sexto, Turqueño. Séptimo, Jolinguan. Octavo, Pasolindo. En la novena ubicación, Puro Gusto. Décimo, Total Fire. Undécimo, Paris de Troya. En la penúltima ubicación, Sacre Cœur. Último por fuera, Soy Fiestero. Estacato en el primer lugar. Segundo, Suicola Simpa a cuerpo y medio. En el tercero, Top. Cuarto, Manolito. Quinto, Turqueño. Sexto, Elmerito. Séptimo, Total Fire. Octavo, Jolinguan. Número, Puro Gusto. Décimo, Pasolindo. En la curva, los 1300. Undécimo, Total Fire. Penúltimo, Continua, Paris de Troya. Último por fuera, Cabeza. Soy Fiestero. Estacato aumentó a tres cuerpos. Su ventaja. Segundo, La Simpa. En el tercero, Top. Cuarto queda, Manolito. A dos cuerpos en la quinta ubicación, Turqueño. Sexto, Total Fire por fuera. Séptimo, Elmerito. Octavo. A cuerpo y medio, su ubicó Sacre Cœur. En la novena ubicación, Puro Gusto. Décimo, Jolinguan. Ante, penúltimo, Pasolindo. Penúltimo, Paris de Troya. Último, Continua, Soy Fiestero. Comienzan a girar la curva final. Estacato, cuatro cuerpos. Segundo, La Simpa. Tercero, Top. Último, Sextero. Estacato mantiene tres cuerpos. Segundo, La Simpa. El que va cortando instancia. Tercero, Toma dos cuerpos. Cuarto, Simicó. Elmerito. Quinto, por fuera, Manolito. Estacato se mantiene con un cuerpo. La Simpa. Sigue cortando instancia. Último, 150 metros. La Simpa. Está pescueso. Estacato aumenta su ventaja. Medio cuerpo. Estacato, tres cuartos cuerpos. Estacato, un cuerpo. Segundo, La Simpa. Estacato se mantiene con medio cuerpo. A Estacato. Clásico, Fulbílico. Santiago, Falabella. Segundo, La Simpa. Tercero, queda elmerito. Cuarto, Top. El quinto, Manolito. Cierto, Turqueño. Séptimo, Sextero. Octavo, Colling War. Más atrás llegan París de Troya. Sacre coeur. Últimas ubicaciones para puro gusto. Total Fire. Y paso lindo. Todos en el partidor. Sí, la partida clásico. Grupo 1, premio club hípico de Santiago, Falabella. Estacato por los palos en el primer lugar. Segundo, Top. Tercero, La Simpa. Cuarto, Manolito. Quinto, Elmerito. Sexto, Turqueño. Séptimo, Colling War. Octavo, Paso Lindo. En la novena ubicación, Puro Gusto. Décimo, Total Fire. Undécimo, París de Troya. En la penúltima ubicación, Sacre coeur. Último por fuera, Soy Fiestero. Estacato en el primer lugar. Segundo, Suicolas, Impact. A cuerpo y medio. En el tercero, Top. Cuarto, Manolito. Quinto, Turqueño. Sexto, Elmerito. Séptimo, Total Fire. Octavo, Colling War. Número, Puro Gusto. Décimo, Paso Lindo. En la curva, los mil trescientos. Undécimo, Total Fire. Penúltimo, continúa París de Troya. Último por fuera, Cabeza, Soy Fiestero. Estacato aumentó a tres cuerpos su ventaja. Segundo, La Simpa. En el tercero, Top. Cuarto, queda Manolito. A dos cuerpos en la quinta ubicación, Turqueño. Sexto, Total Fire por fuera. Séptimo, Elmerito. Octavo. A cuerpo y medio, Suicolas, Sacre coeur. En la novena ubicación, Puro Gusto. Décimo, Holling War. Ante, bien último, Paso Lindo. Penúltimo, París de Troya. Último, continúa Soy Fiestero. Comienzan a girar la curva final. Estacato, cuatro cuerpos. Segundo, La Simpa. Tercero, Top. Al entrar a tierra derecha. Cuarto, por fuera. Subicó Manolito en el quinto. A tres, Turqueño. Sexto, Elmerito por los palos. Séptimo, por fuera. Total Fire. Octavo, Holling War. Nóveno, Puro Gusto. Décimo, Sacre coeur. Un décimo, Paso Lindo. Penúltimo, París de Troya. En los cuatrocientos. Último, Seixestero. Estacato mantiene tres cuerpos. Segundo, La Simpa. Que el que va cortando instancia. Tercero, Tom. Toma dos cuerpos. Cuarto, Subicó, Elmerito. Quinto, por fuera. Manolito. Estacato se mantiene con un cuerpo. La Simpa sigue con toda distancia. Último, 150 metros. La Simpa que está a pescueso. Estacato aumenta su ventaja. Medio cuerpo. Estacato tres cuerpos. Estacato un cuerpo. Segundo, La Simpa. Estacato se mantiene con medio cuerpo. Agar Estacato. Clásico, Fulmínico. Santiago, Falavela. Segundo, La Simpa. Tercero, Queda de Merito. Cuarto, Tom. El quinto, Manolito. La Simpa. La Simpa. La Simpa.